Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos, compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El final de la serie de televisión Yo Sok Seversen, transmitida por Canal D y protagonizada por Kerem, ha despertado una gran curiosidad y reacción entre los espectadores esta decisión confirmada oficialmente por la dirección de Canal D parece haber molestado a algunos fans teniendo en cuenta el interés por la serie aunque aún no se ha dado una explicación clara de por qué finalizará la serie puede haber varios factores detrás de tal decisión. Aquí hay algunas afirmaciones y posibles razones con respecto a este problema por favor. Mira Magazine en Español video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades nos esforzamos por publicar las noticias más precisa para usted. Lo más rápido posible vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia es posible que los productores de la serie y la dirección del canal hayan tomado tal decisión teniendo en cuenta las calificaciones de la serie en los casos en que los índices de visualización de la serie están por debajo de las expectativas a menudo se toma la decisión final es posible que los creadores de la serie sintieran que la historia debería terminar en cierto punto el desarrollo de los personajes de la serie y la búsqueda de un final apropiado para el tema principal de la historia pueden resultar eficaces para tomar este tipo de decisiones. El deseo de los actores de participar en otros proyectos o el deseo del equipo de producción de centrarse en nuevos proyectos puede provocar el final de la serie la producción de series de televisión es un proceso costoso si la serie tiene calificaciones tan bajas que no puede cubrir su presupuesto la cadena o los productores pueden enfrentar dificultades financieras cualquiera sea el motivo siempre es triste cuando un programa llega a su fin especialmente si tiene seguidores leales sin embargo estas decisiones a menudo se toman por una combinación de factores si es posible que el equipo de producción desee buscar nuevas oportunidades para presentar mejores proyectos al público como resultado aunque no hay una explicación clara de por qué la serie jasox se versen llegará a su fin dichas decisiones están relacionadas con las decisiones estratégicas del equipo de producción y del canal el final de la serie protagonizada por kerem y las acusaciones de que el motivo de esta situación fue el acuerdo de kerem bursin para otro proyecto agitaron a los fans del actor y a las redes sociales si bien se esperaba con impaciencia el final de la serie y los siguientes pasos en la carrera de kerem bursin los desarrollos y debates sobre este tema se convirtieron en el centro de atención de los medios en las plataformas de redes sociales los fans de kerem bursin crearon un gran grupo de reacción afirmando que el deseo de kerem bursin de firmar un nuevo proyecto estaba detrás del final de la serie los fans se entristecieron por la decisión de dejar kerem bursin después de ver esta serie durante mucho tiempo la perspectiva de firmar otro proyecto provocó confusión emocional entre los fans el gerente de kerem bursin respondió a estas acusaciones y afirmó que el contrato estaba inicialmente previsto para tres meses y que su prórroga dependía de un acuerdo entre las partes con esta declaración se destacó que kerem bursin tenía la posibilidad de participar en otro proyecto pero la rescisión del contrato se produjo dentro de un determinado proceso y plan por otra parte todavía no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre si kerem bursin participará en otro proyecto sin embargo teniendo en cuenta la popularidad y el talento del actor existe una alta probabilidad de que en el futuro se reencuentre con el público en proyectos de televisión o cine continúan las acusaciones sobre las razones ocultas detrás del final de la serie ya se verse en de kerem según otra información la productora inicialmente planeó continuar la serie en un momento en que kerem bursin se mostró optimista sobre la posibilidad de renovar el contrato y por lo tanto destinó un gran presupuesto a promociones publicitarias sin embargo cuando kerem bursin no aceptó renovar el contrato se afirma que tuvo una pelea con la productora estas situaciones pueden ser situaciones complejas que se encuentran durante el proceso de producción de una serie de televisión las inversiones realizadas con la creencia inicial de que la posibilidad de que la extensión se desperdicia por decisión del actor pueden crear dificultades financieras y organizativas para las productoras las productoras se preocupan por la implicación a largo plazo de los actores para que un proyecto sea un éxito por lo que el tema de las prórrogas puede convertirse en un tema delicado la decisión de un jugador de no renovar un contrato a menudo se reduce a decisiones personales y profesionales es posible que un actor quiera centrarse en nuevos proyectos o probar diferentes roles estas decisiones pueden desencadenar negociaciones difíciles entre las productoras y los actores sin embargo como resultado de tales desacuerdos pueden surgir consecuencias negativas para ambas partes cuando finalice la cooperación entre las partes y bien la productora puede enfrentar problemas como el aumento de costos y la disminución del interés en la serie el actor también debe considerar los próximos pasos en su carrera como resultado es posible que requieran más declaraciones oficiales para comprender completamente los hechos detrás del final de la serie ya subseversen y los motivos de esta decisión este tipo de situaciones son situaciones complejas que ocurren con frecuencia en la industria de la televisión y las series de televisión y ponen de relieve las consecuencias de los desacuerdos entre las partes los fanáticos de la serie y los medios seguirán de cerca estos desarrollos y esperan aprender más sobre el futuro de kerem bursin y la serie como resultado las discusiones y acusaciones sobre el final de la serie ya socks y curiosidad entre los fans los próximos pasos en la carrera del actor y en que proyecto participará quedarán más claros en un futuro próximo con la evolución del mundo de las series de televisión y el cine durante este periodo los amantes de kerem bursin seguirán esperando con ilusión sus nuevos proyectos que piensa y sobre esto esperamos sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo aquellos que aún no se han suscrito a magazine en español canal de youtube no olviden suscribirse a magazine en español canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos nos vemos adiós